Lo mejor contra la gripe o el resfriado es hacer el pino, escuchando música folk al atardecer en el mar Caspio. ¿Absurdo? Tan absurdo como usar antibióticos contra la gripe, la fiebre o el dolor. Si los utilizas mal o sin receta, dejan de funcionar cuando de verdad los necesitas. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España.